Música Hey hey, como estan? Aquí en Twitter de Youtube, Mr. Maner aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Este fangame de Roblox Que se llama Sonic Universe RP Les voy a mostrar amigos El paquete El paquete Pues si, el paquete El paquete de Sonic clásico amigos Porque me han dicho, he leído en los comentarios Que han añadido un paquete clásico amigos Con un montón de personajes nuevos Un Game Pass amigos Aquí está el Character Pass de Sonic clásico Vamos a entrar Y miren nada más Todos los personajes que hay amigos Y ya le he estado echando un ojo Y la verdad es que Si, está muy interesante amigos Tienen animaciones cada personaje y todo Así que bueno amigos Vamos a darle con el video Y no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos como estos Y bueno, también vamos a ver los monitores que están aquí amigos Vamos a verlo todo Bueno, vamos a tratar de verlo todo Porque si no este video se va a hacer de media hora Y no queremos que se haga de media hora, eh Bueno, vamos a empezar Con Sonic amigos Sonic clásico Vamos a ver lo que tiene Tenemos el Super Tenemos el Hyper Y tenemos aquí Voces Digo Rostros personalizados Bueno, aquí varias cosillas Las manos Tenemos la cara Que le puedes poner la cara que quieras Está genial Está súper bien amigos Miren nada más Y la sonrisa amigos Le puedes poner la sonrisa que quieras Acá bastante personalizado Muy bonito, eh Muy bonito Ahora vamos a darle en Super Vamos a ver ¡Wow! ¡Ajá! La música amigos La música Y podemos volar ¡Uh! Amigos, miren Si podemos volar, eh Si que podemos volar ¡Uh! Vamos a volar por aquí Por la ciudad amigos Se ve Se ve súper genial Pero hay manera de De destransformarme Sí Aquí está amigos Y tenemos Esto amigos Esto que No sé cómo se le llamaba ¡Wow! Estoy teletransportándome ¿Qué está pasando aquí? ¡Uh! ¡Uh! Amigos Estoy buggeado ¡Ah! ¡El Spin Dash! ¡Ah! ¡El Spin Dash! ¡Ah! El Spin Dash Está un poco raro amigos O... No sé cómo se le llama Dash Eh... ¿Das? ¿Das? No me acuerdo cómo se llamaba esto amigos Pero corre Y ¡Bum! Se dispara Vamos a darle Hyper Vamos a ver el Hyper amigos ¡Qué preciosidad! Está genial amigos Y miren Podemos volar aquí Con el Hyper Sonic Pero bueno Es hora de ir al lobby Pero primero Nos destransformaremos Porque si no Se va a cuidar esto Ahora vamos a volver Al paquetito Amigos Al paquetito Al paquetito clásico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está amigos ¡Vámonos! A ver Este no funciona Nope ¿Y esto? ¡Oh! ¡Le tengo que presionar! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ah! ¡Frena! 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 Ok Amigos Esto está muy Loco Esto está muy loco Amigos No quiero montar Los vehículos Ahora porque Porque si no Nos va a tomar Como mil años ¿Eh? Ver todos los paquetes A ver Ver todos los personajes Está muy bonito Amigos ¡Ah! Muy bonito Pero quiero ver A los demás personajes A ver Vamos a ver A Classic Tales Tiene su super Y todo ¿Eh? Su super Y todo Amigos ¿Y puede volar? ¡Claro que puede volar! ¡Oh! ¡Oh! Ok Ok No solo puede volar Sino que tiene salto infinito Ahí está amigos Está un poco bugeado esto ¿Eh? Está un poco bugeado Está un poco bugeado ¡Ah! No puedo hacer que salte bien Pero bueno Vamos a seguir viendo aquí las caras El Tales triste Tales enfadado Y normal Y aquí las manitas Ahora el super ¡Woo! Ahí está amigos El super Le quito la música Porque luego se superpone Se pone Una sobredota Y se ve Extrañísimo amigos Extrañísimo A ver Vamos a ir A la ciudad Para volar ¡Woo! Pero no vuela bien A ver Quiero que mueva las colas ¡No amigos! No mueve las colitas ¡Mirenle despintas! ¡Woo! ¡Wow! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡No me puedo detener! ¡No me puedo detener! Ahí está Ya me detuve No sé dónde rayos quedé Pero bueno amigos Tenemos poses Que no he visto las poses de Sonic ¿Eh? No he visto las poses de Sonic ¡Ah! Bueno vamos al lobby amigos Al lobby A ver ¡Eh! ¿Cómo me salgo de aquí? Lobby ¡Eh! Destransfórmate por favor Para 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 Yo creo que vamos a ver amigos Aquí no es Este no es Este no es Me he equivocado ¿Eh? Me he equivocado Amigos Me he equivocado Vamos a ver Por ahora A ver Esto ¡Oh! Funciona Funciona amigos Funcionan los shields A ver Vamos a seguir viendo los shields Digo Vamos a seguir viendo los Los ítems Están súper geniales Están Excelentemente bien amigos ¡Wow! A ver Bubble shield ¡Wow! ¡Wow! Saltamos más alto amigos Saltamos más alto ¡Oh oh! Ahora se nos ha quedado ahí El remove shield Para siempre ¡Ah! El escudo eléctrico ¿Eh? El escudo eléctrico amigos Remove shield Y la invencibilidad ¡Uh! Amigos Si funciona la invencibilidad Está genial Pero bueno Tengo que ahora reaparecer Ahí está amigos Tengo que reaparecer Lo siento Tuve que reaparecer Porque el botón Se me había quedado ahí El botón de 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 los escudos Muy bien Nos falta Knuckles Y Vamos a ver Yo creo que La mitad del pase amigos Porque es muchísimo ¿Eh? Son muchos personajes No vamos a poder verlos todos Tenemos el super también ¿Eh? Me molesta mucho Que salga esa pantalla De información Super Yeah Music off Wow Wow Es super veloz Y a ver No Se supone que debería de poder Uy Debería de poder Volar Ahí está Ok Con la F Amigos Wow Está muy Pero muy bien ¿Eh? Pero muy Pero muy bien Uy A ver No 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 Knuckles Para 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 Así Uy 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 ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No lo sé No lo sé Parece que no hay nada más Amigos Las caras Las caras A ver Metal Sonic No veo nada La sonrisa O esto ¿Qué es? ¿Son los puños? No lo sé Pero ya no sé Más caras Ahora Eh Quiero transformarme Perfecto Y vámonos Al lobbycito ¿Dónde está? ¿Dónde está el paquete Amigos? ¿Dónde están los paquetes? Los paquetitos Aquí están Muy bien Amigos Muy bien Vamos a ver El paquete El paquete Eh Es que no vamos a alcanzar A ver todos Amigos Este es Es muchísimo Vamos a ver aquí A Metal Sonic Super Ah caramba Super Tiene Super Metal Sonic A ver Wow Ja 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 Bueno Pensé que ese iba a ser dorado Pero Ok A ver la música Amigos Wow Los movimientos No puedo ver bien Lo que pasa Wow Ok Ok Tenemos que ir a la ciudad Para ver esto Tenemos que ir a la ciudad A ver Miren nada más Miren nada más Amigos Miren nada más ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Ok Vamos a parar esto Eh Vamos a parar esto Vamos a darle en Rocket A ver que hace Es el Ah es el cohete de atrás Ok Es el cohete de atrás Overdrive Oh Amigos Si Es cuando se lanza Cuando se lanza Como proyectil Y ataca Está genial Miren nada más ¿Qué más? A ver ¿Qué más nos tienes? Laser Cañón Corro por alto Toma Está muy bueno esto Amigos Escudo de Púas Digo de púas De chispas Ahí dice chispas De vuelta al normal Y Vamos al lobby Digo al Sí Era lobby Ok Pensé que me había equivocado Pero no Era lobby Era lobby Era lobby A ver Es muy rápido Este Ok Ah Ah Me he equivocado De sala No Donde estaban Donde estaban Aquí estaba Ok amigos Yo creo que vamos a ver Uno más Y luego haremos Otro video Donde estemos Donde mostremos Ok Vamos a ver A Amy Uh Que bonita Amigos Que bonita A ver A ver Por favor Info Es que me quitas La inspiración El info Me quita la inspiración Ajá Y es muy lenta Amy Es extremadamente lenta Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Me tomará como mil años Llegar a algún lugar Oh Qué bonilla Amigos Qué bonilla está la Amy Miren nada más Qué más puede hacer Mirar hacia arriba Los puños Así Está muy bien La carita Está genial Amigos Está genial Ah Me teletransporté Está muy bien Amigos Y la sonrisa Me encanta Me encanta Amigos Me encanta La personalización Que le están añadiendo A este juego Pico 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 Eh Bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Porque Voy a subir Una segunda parte De esto amigos Para poder mostrar Todo completo Incluso una tercera Tal vez Suba tres Tres videos Así que díganme En los comentarios Si quieren que suba más De este paquete Para que ustedes lo vean Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!